¿A quién va a votar? Todavía no sé. Son todos iguales. ¿Todos iguales? Todos son iguales. ¿Está más cerca el voto impugnado en blanco? Sí, puede ser. Puede ser. Porque todavía no sé nada. Acuérdense que el voto en blanco va a la mayoría. Eso lo sé. Por eso es preferible ponerlo en otro lado. ¿Definiste tu voto? Todavía no. ¿No? ¿Y entre qué que estamos? ¿Cuál es la alternativa? Y para mí son todos iguales. ¿Definieron su voto? No, todavía no. ¿Y entre qué que está más o menos? Bueno, ahora cuando llegue el momento, votamos cualquiera. Si son todos iguales. Maestro, ¿cómo le va? ¿Definió su voto? No. ¿Definió su voto? No, todavía no. ¿Definió su voto, señora? No, no, no. Mira que es el 13 de agosto. No tenemos mucho tiempo. No, no. Ningún candidato vale la pena. ¿Definió su voto? No, todavía no. ¿En qué qué? ¿En cuál es la duda? Sí, todavía no convence. ¿Estás más cerca que de ninguno que de votar a alguien? De ninguno, sí. ¿A quién va a votar? No tengo idea. ¿Ya definió su voto? No. ¿Y entre quién y quién está más o menos por acá? Bueno, todavía nada. ¿Nada? Nada. ¿Vos definiste? No. ¿Difícil? Pero mira que le queda poco tiempo. Lo sé. ¿Ya definió su voto? No, todavía no. ¿Entre qué y qué estamos? ¿Cuál es la duda? Y lo que pasa es que ya casi todos los conocemos y bueno, no hay mucha la diferencia. ¿A quién va a votar? No, a nadie. ¿Es más difícil contestarla? Si llegaba a fin de mes que era que querían votar. Sí, realmente, pero no, realmente no hay nadie que colme mis expectativas a esta edad. Cuando uno ya, después de haber laburado, tendría que vivir tranquilo y llegando a fin de mes, no hay nadie que me dé esa posibilidad y tranquilidad para la familia y todo lo demás. La verdad que todavía no sé qué voy a hacer. Mirá que es por ella la tenés. Por eso, justamente, está difícil. ¿Vas a votar el 3 de agosto? Tengo que hacerlo, sí, no me queda otra. ¿Y tenés que definir voto? No. ¿Entre qué y qué estamos? No, no te veo. ¿O ni siquiera tenés ni idea? No, no me gusta. ¿No te gusta la política? No, no me gusta la ódica. Si la tenés clara para votar, como la tenés con el skate, estamos bien, ¿eh? ¿No vas a votar? No. ¿Por qué? ¿A quién votás? ¿Pero no te gusta ninguno? No, son todos los mismos. Son todos los mismos, parte del mismo sistema. O sea, directamente, pero para no vas a ir, lo vas a impugnar, vas a votar en blanco, no vas a ir directamente. No, si la mayoría no fuéramos, daríamos un mensaje. Yo no voy. No voy hace años. No voy. No voy porque es lo mismo, votar siempre es lo mismo. Nada más es defender a qué empresa bancamos. Nada más. Es verdad que es una tendencia, uno dice, bueno, pero esto pasa en todo el mundo. Sí, es verdad, pero nosotros estamos en Argentina y hay que entender qué es lo que pasa en la Argentina. Juan Cruz, cuando vos saliste, porque todas estas encuestas son tuyas, este, y te encontraste con un montón de gente. Y esto empieza a verse también, se ve en el espectro de los encuestados. O no quieren contestar las encuestas o dicen no sé si voy a votar o no voy a ir a votar. Cuando lo tienen decidido, eligen el voto secreto, algo que no se usa hace mucho tiempo, dice que había dejado de ser un tabú. Lo que está trabajando es el voto vergonzante, fue así como lo logro definir. Es decir, gente que ha decidido su voto, pero que no está convencida en votar a esa persona o no le gusta directamente. Nosotros cuando hacemos las encuestas fuimos a tres lugares distintos, con un poder socioeconómico distinto, donde vos podés creer que el que tiene más plata tiene su voto decidido y que quizás el que tiene ahí luchando el mango está viendo a ver si son todos los mismos, quién me puede resolver. No, el esquema es siempre igual. No sé quién votar, son todos los mismos. Y lo que me decían en el gobierno nacional esta semana es que hay un 20 o un 25% dando vueltas, efímero, volátil. Y el propio gobierno nacional, la campaña de Sergio Massa, están intentando decir, bueno, descifrar ese 20 y pico por ciento de gente que te dice no, no voy a ir a votar, no sé, me tienen harto. ¿Qué es eso? Porque tampoco dicen voy a votar a mi ley. No, 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 a ver, hace 6, 7 meses era mi ley, mi ley, lo nuevo, mi ley, mi ley. Ahora, ¿no te aparece mi ley como la pregunta, la respuesta fácil, rápida? No, no, porque también terminan rechazando, como si yo hubiera entrado como parte de la propia clase política. Y además lo que te dicen es, en ese contexto, con el voto vergonzante, con alguien que no aparece, al gobierno se le complica y dicen, tampoco se desinfle mi ley. Porque si mi ley se desinfla, el gobierno nacional está en problemas muy graves y lo último que te digo es, no hay ambiente de campaña. Claro, eso es importante. Es una campaña presidencial donde la gente no milita su voto, no hay militantes tocando la puerta. Bueno, por eso, fíjate que Massa, el otro día en el discurso decía, salgan a militar, salgan a buscar. Es más, fíjate que fue el primer dato llamativo de la gira de Massa por el norte, porque fueron los primeros actos multitudinarios, donde había gente, hasta ahora no había gente en los actos. Y ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se acuerdan que antes estaban los gazebos en las esquinas? Claro. Las famosas peleas para pintar un cartel. Un intendente del Conurbano me dice, si hay algo que marca esta campaña es que pinto un paredón y queda pintado. Nadie se pelea por el paredón. Nadie viene del otro esquema a pintártelo arriba. Voy aquí a sumar a la conversación a Fernando Cerimedo, es analista político, especialista en marketing digital. ¿Por qué pensás que pasa esto, tanto de desinterés? Porque estamos en un contexto donde la gente se cansó de la política. Se cansó de la política de los políticos argentinos, en general. La pandemia en los argentinos nos marcó un antes y un después, no solamente en la cuestión económica, la cuestión social, sino también en que no hubo respuesta de nadie. Nadie ha atendido esa necesidad. Y pasamos mucho tiempo encerrados, informándonos demasiado. La gente aprendió a informarse de cosas que antes no pasaba. Tenemos gente de más de 60, 70 años, utilizando las redes sociales como nunca antes las habían utilizado, obviamente, porque en encierro... Pero eso no es garantía de buena información, es garantía de... Sí, pero también la gente aprendió a saber cuál información es verdadera. Las fake news ya no entran como antes, no funciona eso. La gente no es tanta, no hay que subestimar tanto al elector. Y por eso es que se produce esto, porque está tan nutrida la gente de información real, que vos le podés decir, no, la cosa está barba, y sale a la calle y pasa otra cosa. Entonces eso genera que puede venir el político con el mejor eslogan del mundo y no terminan de comprar eso. En las interacciones en redes, ¿qué pasa cuando un político interactúa en redes? ¿Se encuentra con este rechazo? Sí, pero la parte partidaria... O solamente, o sea, lo partidario tapan todo. Lo partidario, lo partidario. Hoy la gente tiene otras preocupaciones. La gente no tiene el tiempo de antes de opinar cuando un político da un discurso o hace una nota. Hoy vos ves, si tendrías que hacer un análisis de perfiles, quiénes son... Y son siempre los mismos que responden a favor y en contra de otros. Pero son siempre los mismos, los mismos usuarios. El resto de la sociedad... Está bien, pero hay un montón de candidatos nuevos que tampoco despiertan nada. Pero porque no son tampoco tan nuevos como pensamos, porque vienen con un poco más de lo mismo, vienen para parecer, la gente no quiere votar, sabe que cuesta caro. Bueno, ahí, la gente no quiere votar. Una cosa es que ya se... Digo, esto no es solo una impresión de los encuestadores, porque uno puede decir, bueno, los encuestadores fracasan siempre. Ojo, lo que se viene viendo en las elecciones de provincia, y hoy se ratificó en la elección de Chubut, enseguida vamos a ver, cuando se conozcan los cómputos oficiales, quién es el ganador en la provincia de Chubut, en todas las provincias la participación rondó el 60% cuando habitualmente, corregime si me equivoco, Juan, es el 70. Era el número clavado durante más de 15 años. Por eso. 70 era malo. Claro, exacto, 70 era malo. Pero era algo normal, era algo clásico y hasta tenía entendible. Pero ese 10% de voto te da vuelta a cualquier elección, entonces... Y el voto en blanco. En Tierra del Fuego, el 20% de los fueguinos votaron en blanco para gobernador. Fue la segunda fuerza más votada. Pero porque no hay interés, porque ¿desde cuándo empezamos las elecciones? Desde marzo, que la gente está votando cada 15 días, y la gente está en otra situación, no está en esa vorágine de votar. Por eso que las elecciones provinciales, los oficialismos han retenido determinados gobiernos, los que iban a cambiar... En Santa Fe. En Santa Fe. Llamaron a elecciones justo el día que empezaban la vacación invierno, y Camil, fue muy poca gente a votar, y en Rosario no llegaba al 60%, 50 y pico. Y en Santa Fe, tenés el mejor ejemplo de lo que vos recién decías, las encuestas, no es que los encuestadores mienten. No pasa por ahí. Y tampoco es que las metodologías están sesgadas. Pasa que la gente no responde. Hoy el 2% de las personas te responde a una encuesta de IBR, una encuesta telefónica. Ahora, ve las encuestas presenciales, que es golpear la puerta, señor, me quiere responder, y te dan otros números completamente distintos. Le voy a preguntar a Santiago Cullo, le voy a pedir que se corra, se saque el traje de candidato, y ahora me hable como analista político. ¿Por qué la gente no va a votar? Mirá, él nombró recién el tema de lo que se vivió en pandemia, y yo creo que todos los candidatos están enfocados por la gente en el fracaso de la administración, de lo que fue ese largo periodo de encierro de los argentinos, que llevó a la quiebra económica, a la quiebra psicológica de gran parte de la sociedad, al divorcio definitivo con un presidente, que mientras te decía que se acababan los vivos en la Argentina, hacía fiestas en Olivos, y yo creo que eso terminó de romper... El pacto con la política. Se terminó. La pandemia fue el pico exponencial. Está bien, pero también hay que decir que, suponete, yo te tomo, y creo que lo de la foto de Olivos fue un quiebre con la credibilidad política, no solo de Alberto, sino también de esta idea de los privilegios. Pero también es verdad que cuando fue el atentado contra Cristina y esos escraches, se supo que eso tenía un anabólico de Gita, o sea, que no era espontáneo, que no era parte del hartazgo de la sociedad con la política. Había un anabólico, porque cuando falló el atentado contra Cristina, desaparecieron todos, no hay más escraches, ya acabó todo. Lo que pasa es que vos tenés dos hechos de los cuales la gente no se va a olvidar jamás de lo contemporáneo de la política. Las fiestas en Olivos y los bolsos de López. Son dos hitos del hartazgo social con la clase política. Hartazgo. Cuando ahora llega el momento de enfrentar lo que vos planteabas recién, candidatos que te hablan de más ajuste, más ajuste. Y se enorgullece, nada más. Más ajuste. La sociedad dice, no, hasta acá. Yo coincido en todo lo que decía recién este muchacho que estaba en patineta. Menos en una cosa. Hay que ir a votar. La mayoría silenciosa del que se niega a ir a votar puede ganar un gobierno, porque si el oficialismo cree que va a ser el 25% del ausentismo, no ha entendido nada. El ausentismo promedio en las ocho provincias que votaron supera el 40%. Claro. Lo cual... Pero, a ver, si se conforman con un 25%... Por ejemplo, mirá, Rolando recién decía del voto en contra de la política, ¿no? Pero en las provincias no hay un voto contra la política. Es un voto contra el gobierno que ve lejos. Sí, pasa que... Contra el gobierno nacional. Porque no es que la gente fue a votar en las provincias en Jujuy... No, no fueron. Y dijo, no van, pero... Cambió, y varios gobiernos cambiaron. Pero siguen votando la política tradicional. Perdón, las elecciones provinciales como las municipales terminan siendo el amigo, el vecino. O sea, el problema de la política no es provincial y no es municipal. No es que hay gente enojada con los gobernadores. Porque también entendieron de que... Hay gente enojada con la macro. Claro, hay mucha gente que no... Hoy en Bahía Blanca, recién fue Javier Milei a Bahía Blanca, había 10.000 personas. Que no significa nada igual. Por eso mismo, que no significa nada, pero si vos lo trasladás a una elección de un candidato de Milei en Bahía Blanca, capaz que no saca ni 5.000 votos. Pero sin embargo, Milei no. No ir a votar es hacer política. Con lo cual... Sí, claro. Si no estamos confundiendo lo que es la política con lo que es la partidocracia o la participación de barras bravas de los clubes, ¿no? O sea, yo soy de este club y milito el voto. No, el que no va a votar está haciendo política. Está tomando una decisión política. Errónea a mi entender porque si vos querés... Se está dejando un vacío para cualquiera. No, no, es que el que no va a votar es el primero que votó al ganador. El que no va a votar es el primer voto del que gana. Porque el voto en blanco favorece a la primera minoría. Con lo cual, si vos ves las elecciones, los votos que no fueron más los votos en blanco más el voto recurrido son la primera mayoría y el que gana es la primera minoría. Con lo cual, tenés gobiernos ilegítimos que cuando llegue el momento de tomar decisiones con esos guarismos que están insustentables. A ver, vos tuviste a Néstor Kirchner que asumió con el 22% de los votos y construyó poder. Y entonces vos decís, bueno, puedo partir de una elección pobre y construir poder. Y no terminar como Ilia. Claro, pero Néstor Kirchner no prometió ajuste. Prometió redención y desquite. O sea, le dijo a la sociedad vamos a estar mejor. Cuando vos tenés 22% de los votos y le decís, pero lo que dicen ajuste también te dicen que van a estar mejor. Te dicen, hay que sufrir ahora para estar mejor después. Patricia Bullrich, lo que no cuenta es que sus analistas económicos que solían hacer almuerzos en Lola, lo que le están diciendo es que hay que poner de garantía los recursos naturales para su blindaje. Recordemos que uno de los asesores económicos además de la espina que es el que elegía el menú en Lola. Pero que además es el hombre lo vista del campo, digamos. Pero otro, Ricardo López Murphy que quiso hacer tal ajuste que duró 15 días, 20 días en el gobierno y lo tiraron los propios radicales por la ventana. Lo otro es que está agotada la dirigencia no solo de los partidos políticos sino que hay un agotamiento dirigencial. Yo ayer escuchaba el discurso del presidente de la sociedad rural y era tan previsible, era tan obvio que no necesitabas escucharlo para saber lo que iba a decir. El presidente de la sociedad rural habla de un sector de interés. Es que ese es el problema. Ahí está el problema. Habla. Que la Argentina perdió la credibilidad a la clase política. El sector corporativo. La conducción en general de los clubes de fútbol, de la sociedad rural, de los partidos políticos tan distanciado de la gente porque la gente se da cuenta que es una disputa de parcialidades. Pero nadie le pide que hablan por el bien común, hablan por su kiosco. El problema es que vos tenés un empresariado en cualquier lado. Vos decías recién los candidatos van y le hablan al empresariado. En Estados Unidos si vos tenés un plan que no es integrador de las economías, los gobernadores en defensa de sus autonomías de Estado, te bajan la persiana. No pisás Texas. O sea, a ver, si vos no tenés un plan económico que integre las economías y favorezca el conjunto... Pero recordemos a Mauricio Macri y no recorró la Patagonia como candidato. No fue directamente a las provincias. Te bajan la persiana ya. Allá vos tenés que dar dos vueltas a Estados Unidos para poder ser presidente. Primero con las primarias y después con la presidencial. Acá hacen campaña desde el obelisco. No pisan las provincias, no le dicen cuál va a ser el plan de desarrollo. Cuando yo sostengo el tema de la confederalización, vos no sabés la cantidad de argentinos que se motivan desde las provincias en escuchar un cambio sistémico y no un maquillaje de ajuste. Porque el sector empresario quiere saber cómo lo vas a sacar de la pobreza y ninguno de ellos pagó un sueldo en su vida, pagó un impuesto en su vida de una empresa o tuvo que presentar un balance. No saben de qué se trata. Bueno, algo es lo que decís vos, que son más o menos lo mismo. Son lo mismo. Siguen siendo los mismos. Bueno, por eso crece Milley. Porque decís, soy algo diferente contra la casta. Pero también hay que decir que lo que dice Milley es insustentable. Cuando Milley dice vamos a dolarizar la economía, decís, ché, ¿con qué voto vas a dolarizar la economía? Por más que te vaya muy bien las elecciones vas a estar en minoría. Igual que Patricia. Y además es inconstitucional la dolarización. Igual que Patricia. En esta, ¿qué cosa? El esquema de Milley, recuerden que Milley empezó siendo panelista en mi programa y lo conozco más que nadie de los que lo puede el desarrollo teórico de un liberal que está de acuerdo con el Fondo Monetario no existe. Ningún liberal está de acuerdo con una institución que está conformada por estados. Ellos deberían ir al mercado, no al Fondo Monetario. Con lo cual, cuando Milley te dice dolarizar y se fija en el Fondo Monetario, te está mintiendo, no es liberalismo eso. Eso es la negación del liberalismo. Hay que ver, Milley dice también vamos a conseguir fondos para dolarizar. Yo creo que él está hablando de una nueva convertibilidad que hasta ahí puede llegar. Pero esos fondos, ¿quién se los va a dar? Él se hace el misterioso, Patricia, hoy dice que se los da el Fondo Monetario. El Fondo Monetario contra recursos naturales de garantía contra prestamistas de tercera instancia. Con lo cual... Pero, ¿cómo va a estar los recursos naturales si los minerales son de las provincias? En la práctica... Constitucionalmente lo son, en la práctica no, porque si vos le decís hoy a Neuquén sos dueño de Vaca Muerta, sí porque la Constitución dice que todo lo que está en el subsuelo es tuyo. Cuando el gobernador Neuquén dice, bueno, quiero cerrar yo un contrato con una empresa para flotar Vaca Muerta y dice, no, no, eso lo hacemos nosotros desde YPF. Entonces, la realidad es que la confederación... Pero Neuquén tiene una empresa que se llama GIP, que es Gazi Petróleo. Pero que participa de las decisiones nacionales que le ordenan desde la Secretaría de Energía y desde YPF. No tiene autonomía operativa. La realidad es que es un blef la confederación en la Argentina. Es un blef absoluto. También Jujuy, Morales, cobra la regalía del litio. 3%, que le fija el Estado Nacional. 3%, 2%... 42% en Bolivia, nacionalización en Chile. Mirá, te pongo un ejemplo... Está bien, pero insisto, pero son provinciales. Pero te pongo un ejemplo. Santa Cruz, el año pasado, recibió regalías de una empresa de oro. Esa empresa de oro se llevó de la provincia de Santa Cruz 54 millones de dólares en el primer semestre. ¿Cuánto le quedó a la provincia de Santa Cruz? 254 mil dólares. Un departamento en... Perdón, agregale algo. Las mineras, las petroleras, las pesqueras se auto-perciben sus declaraciones. Sí, declaración jurada. Sí, claro. Vos te levantás a la mañana y yo te digo, yo soy dueño de una empresa que lleva el litio. las pesqueras, eso también. Todos, se auto-perciben. Dicen, hoy pescamos más o menos 20 kilos, el otro te dice, yo me llevé un camión de litio y la petrolera te dice, yo no pude sacar nada hoy. Hoy tuvimos imposibilitados de producir. Y el Estado Nacional es el hijo bobo que se endeuda para sostener esta fiesta. Con lo cual, los planteos liberales de Milley y Patricia Burrich son ortodoxia de saqueo. No son proyectos liberales. Un liberal en serio te dice, hay que romper con el fondo y hay que defaultearlo. Eso es lo primero que te dice un liberal. ¿Cómo le vamos a pagar una deuda ilegítima a un organismo de Estados? Le dicen, paguémosle a BlackRock, paguémosle a los bonistas italianos, no le paguemos al fondo. Esto te lo dice cualquier liberal puro. Espera, porque nos vamos a ir a la calle. Mauro Bundín, ¿dónde estás? A ver, no se escucha, Mauro, a ver si lo podemos conectar en cualquier momento. Mientras tanto, le quiero preguntar aquí a Fernando Cerimedo. Una cosita, Mireno dijo que iba a ir al fondo para dolarizar. En ningún momento lo dijo. ¿Lo dijo? Se hizo el misterioso. No, 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 dijo que ya consiguió con un memorándum de entendimiento con banca privada, con fondos privados para sustentarse y hacer la dolarización. ¿Me permito aludir a las conversaciones privadas mías con él? Después, bueno, no sé, a mí me consta lo que dice públicamente y lo que conozco que cerró que tiene que ver con la banca privada y no tiene que ver con el FMI. De hecho, acaba de decirle el FMI que dejen de meterse en la política local y el intervencionismo de cambiar. Así que más liberal que en eso no hay. Pero más allá de eso, la dolarización y cualquier sistema que se quiera hacer, después, cualquier sistema que se quiera hacer, siempre se habló de tener que hacer un montón de reformas previas. No es que el 11 de diciembre se va a dolarizar. No hay forma de hacer absolutamente ningún cambio el 11 de diciembre. Hasta la reta, dice. Pero es que es mentira. Es un disparate. Levantar el cepo es un disparate. Patricia Burry diga que el día uno va a levantar el cepo. No solamente que es un disparate, es una irresponsabilidad porque generás unas expectativas el día después de las elecciones que pueden ser claves para un país tan inestable, no solamente económicamente, psicológicamente. Nosotros respondemos, aumentamos los precios, aumenta el dólar, todo por expectativa. Entonces, es irresponse decir el 11 de diciembre saco el cepo. ¿A quién dejas contento? ¿Me permitís que te marque lo de mi ley? Sí. Una de las mentiras que la gente hace que no vaya a votar es justamente la discusión, la ficticia discusión de una economía que ninguno de los candidatos quiere cambiar porque todos están de acuerdo en seguir el mismo camino. Todos harían lo que hace Massa. Son todos muy hipócritas porque critican a Massa y harían exactamente lo mismo. Pero mi ley no dice que va a hacer eso. Yo te escuché, déjame que te conteste. Lo conozco un poco más que vos. La situación que plantea mi ley es tatada a que el Fondo Monetario siempre es el organismo que vinculado a los prestamistas privados termina siendo el lugar donde te mandan los prestamistas privados a decir primero pagale al fondo y después veníme a ver. No hay ninguna posibilidad de ir al prestamista privado si defaulteas al fondo. Yo creo que hay que defaultearlo. Por eso no iría al prestamista privado. Si vos vas al prestamista privado Eso te lo dice hasta China. Te dice hasta que arreglar con el fondo. Primero vas a arreglar con el fondo. Y cuando mi ley miente y hace un acting en contra del fondo es solo una mentira y un acting. Porque cuando vos vas a ver a BlackRock y le decís vengo a buscar plata te dice ningún problema le pagaste al fondo. Cuando vas a China que es el segundo miembro más importante del Fondo Monetario así vas a Cristina en persona. Le dicen fuiste al fondo arreglate con el fondo si no no te puedo prestar. Y por eso ahora están aceptando los yuanes chinos. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo dijeron no, no sirven, no sirven, no sirven? Mandaron los yuanes chinos y... Llamó Xi Jinping y le dijo agárrase loco y te pongo cargo. Yo endoso. Entonces todos mienten. Yo no estoy de acuerdo en pagarle al fondo. Yo creo que al fondo hay que defaultearlo. No hay que defaultear a la banca privada que es la que de verdad te prestó plata de su bolsillo y esa la tenés que pagar. Un préstamo a Macri ilegal, ilegítimo, fuera de las normas del fondo y sin aprobar por el Congreso no se paga. Entonces... Está bien, pero ahora hay un acuerdo del Congreso porque Martín Guzmán mandó el acuerdo del Congreso. Las leyes no pueden ser retrospectivas. Vos no podés hacer una ley hoy para blanquear el delito de hace dos años. Hoy la justicia argentina tendría que estar juzgando a Macri. Guzmán fue vivo y yo no sé, por eso digo, yo creo que a esta altura Guzmán era un tipo puesto por el fondo porque mandó la ley hizo que fuera... Acuérdate que el fondo del préstamo de Macri fue sin papeles. ¿Quién fue el primero que visitó al presidente del Banco Central puesto por Mauricio Macri al cargo del Banco Central? ¿Quiénes fueron los dos primeros que se acercaron a saludarlo y se sacaron una foto? No sé. ¿Guzmán? Sí. ¿Y quién es su jefe ideológico? Steve. Ambos fueron a visitar al presidente del Banco Central de Macri el primer día que asumió le dijeron a contar con nosotros. Después, Guzmán, cuatro años después, cambió. No, era el mismo. Pero eso te digo, está bien, pero Guzmán fue el que lo convenció Alberto de que el fondo había cambiado y tenía rostro humano. Yo comparto que la deuda es terrible pero el Congreso la aprobó esa deuda. No. Sí, el Congreso aprobó. ¿La deuda se tomó? Sí, el Congreso sí. ¿Aprobó el acuerdo con el fondo? No, no, no. No se puede aprobar ningún acuerdo. Son dos cosas distintas. No, no, no. Ningún acuerdo se puede aprobar El Congreso no autorizó a Macri a tomar la deuda. El Congreso autorizó a este gobierno a hacer el plan que blanqueaba la deuda de Macri. Sí, Macri tiene que estar procesado cuando Macri tomó la deuda también el Congreso aprobó y la mayoría son la gente que está en las listas de Masa, de Burris y de la Reta. El Congreso no es un lavadero penal. No, no, pero no, no. Acordate que no hubo ley de Macri. Está bien, pero aprobaron... Macri no hubo ni decreto. Macri sigue... No hubo ni decreto. Al aceptar, o sea, al aceptar a Alberto y a ver una ley ahí blanquean hacia atrás la deuda y el precio. Pero no es un blanqueo. Ah, sí, sí. No, porque votaron lo del propio y también votaron lo del gobierno. Por eso digo, son los mismos, están en la misma. Una parte del gobierno. El blanqueo sirve para que el fondo cobre pero no sirve para excusar a Macri de la causa penal. Pero si la causa duerme en el juguete de Camuchetti. Ah, eso es otra historia. Pero preguntarle a este gobierno por qué no avanzó. A ver, vamos a ver si vamos a la calle. Mauro Gundín, ¿dónde estás? Hola Rolo, ¿cómo te va? Muy buena noche para todos. En la avenida Corrientes, aquí nosotros instalados sobre lo que es la calle Corrientes y Uruguay. Vamos a hacer un experimento en vivo, dale. Haciendo todo este... Preguntá a la gente si va a votar. No le preguntes por quién, si van a votar o no. Dale, dale. A ver, vamos a acercarnos a la gente. Vamos caminando y moviéndonos para hablar con la gente. Juan Cruz lo hizo y no le creemos mucho. A ver, cortito. A ver, vamos a hacerlo en vivo. Maestro, cortito, ¿va a ir a votar? Sí. Sí, confirmado, la paso. Sí, pero no vayan a Córdoba porque van a ir al pedo, ¿eh? Más allá de eso, de los candidatos. ¿Por qué? ¿Va a ir a votar? Sí, sí, voy a ir a votar. ¿Por qué lo de Córdoba? que le explique ahora. Si vamos a Córdoba, La semana pasada en Córdoba. De Loredo lo hizo a ir al pedo a todos los radicales y los del pro. Sabiendo que iba a perder. Está parafraseando a lo que dijeron. Pero yo voto por juez. A mí juez me gustó. Me gustaba siempre. A pesar de no ser radical, yo soy radical. ¿Usted es cordobés y está aquí de visita? Soy de un pueblo en donde vos levantás las piedras y salen peronistas. Y en el 83 le ganamos nosotros, los radicales. ¿Usted es radical? De siempre. Sí, de siempre. Fui candidato en el pueblo a intendente radical y me ganaron los peronistas y gracias a Dios que me ganaron. ¿De qué pueblo? Malagueño, Córdoba. Gracias, por eso puedo andar ahora acá. Puedo venir de paseo, salir, ir, venir. Y está todo bien. ¿Por qué? Si hubiera sido político no lo hubiera podido hacer. Están de las viejas que el perro y el vecino le torió. Que el otro no le puso la bicicleta al frente. Y todo eso. En cambio, yo me salve de todo eso. Lo está haciendo otro. Muchas gracias. Tengo para la mesita de luz, Mauro. Espera, Mauro, Mauro, ¿cómo estás, Mauro? Sí. De hincha de Racing a otro hincha de Racing. Mauro, cambia la pregunta en lugar de decir si van a votar porque te van a decir que sí. Preguntale si definieron el voto. Si lo tienen definido, a ver qué te dicen. Dale, dale. Dale, dale. Porque eso es cierto. El señor tenía claro, algún día pudo ser político, se corrió y dijo... Sí, va a votar, sí. Pero el tema es que cuando vos preguntás si lo definieron, vamos a ver, mirá. Sí, a ver, vamos a consultar, a ver, chicos jóvenes, a ver, vení, maestro, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos ya decidiste a quién vas a votar en la PASO? Claro. Sí, ya está decidido. Sí, Javier Milei. A Javier Milei, perfecto. A ver, ustedes chicos que también son jóvenes, decidieron el voto ya? Sí, a Milei. También a Milei. Bien, perfecto. Seguimos preguntando a la gente lo que dice Juan Cruz. Voto joven a Milei. Es cierto, es cierto, Rolo, pero cuando empezamos a hablar con la gente, muchos, como consecuencia del descreimiento que tienen hacia la política en general, hablan de que no tienen todavía decidido el voto. Vení, maestro, estamos en vivo para 24. ¿Tenés decidido el voto ya? Mira, no, porque soy uruguayo. Sos uruguayo, justito, la pegué. Bueno, qué puntería, porque hay muchos turistas aquí, y corriendo. Claro, estás en el lugar donde hay gente de turismo. Mirá el cordobesete de recién. Sí, sí, y encima, Rolo, hay muchísima gente, eso vale destacarlo, hay muchísima gente, muchísimo turismo, Bueno, fin de semana hay mucho turismo, mucho movimiento turístico estaba diciendo el gobierno. Señora, vení, vení, te paro un segundito por la bicicleta, ¿no podés? Perfecto. Maestro, tampoco podés. Vení vos, vení, vení vos, querés hablar, vení, 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 vení. Estamos en vivo, una 24, vení. ¿Ya sabés a quién vas a votar? Sí, ya sé. Ya está decidido. Ya está decidido. ¿Te costó? No, en realidad más o menos, estaba entre dos, pero... ¿Te costó más que otras veces? Sí, la verdad que sí. ¿Y eso por qué? No sé, como hay internas, muchas peleas ahí, da un poco de miedo. Gracias. ¿Usted, señora, ya tiene decidido a quién va a votar? Sí, por supuesto que sí. ¿Me dejaste con la interna y gale? ¿A quién va a votar? No le puedo decir, no le puedo decir. ¿No me lo dice? Estoy muy desconforme con lo que está pasando ahora. Hay muchas muertes, no tenemos vigilancia, no nos defienden, y además las cosas están muy caras, ya, por ejemplo, ya soy jubilada, pero bueno, más o menos me arreglo, pero hay gente que no tiene para comer. Muchas gracias, señora. No, por nada. A ver, maestro, vení, hincha de huracán. Recién venimos a la cancha. Recién venimos a la cancha. ¿Ya sabés a quién vas a votar? A ninguno. ¿A ninguno? A ninguno, porque ninguno presentó propuestas claras de nada. Ninguno ha dicho nada que quiera hacer. Toda la campaña ha sido decir que el otro es una porquería, que el otro no sirve, cualquiera sea el partido. Lo único que han dicho es injuriar al otro, no han hecho una sola propuesta, no se sabe qué van a proponer, lo único que dicen son propuestas totalitarias, como vamos a dolarizar, no se sabe cómo, ni quién. Bueno, y cuando llegue el momento del tú a tú, de la instancia final, de que es uno u otro, ¿también le ibas a votar en blanco? Y probablemente sí, lo que pasa es que, si yo tuviera que elegir sobre alguna de las ideas claras, ninguna de las ideas es clara, porque ni siquiera estamos hablando ni de izquierdas, ni de derechas, estamos hablando de qué es lo que supuestamente vamos a hacer, supongamos, hagamos un ejemplo, Patricia Urrich dice que viene con el orden, que va a sacar a la gente a la calle, y a la policía a la calle, y después de eso, ¿qué? Porque supongamos que necesitamos el orden, entonces envía a la gente a la calle, para sacar a la gente que corta la calle, para sacar a la gente que no le gusta que estén protestando, y después, porque con esa gente hay que hacer algo, vamos a meter a toda esa gente a presa, o le vamos a enseñar algo, le vamos a dar un trabajo, o vamos a dejar que se quede en la calle sin nada, no hay una propuesta para el después, hay una propuesta para el ahora, y el problema que tenemos es ese siempre, pensamos en el ahora. Gracias maestro, Pero Gachito, seguimos recorriendo, ¿no lo querés más? Pero Gachito, buscate algunos más, mientras tanto aquí, quiero darle la bienvenida a Roberto Bachman, es analista político, veterano, analista político, ¿es veterano o te vas a enojar? No, es la verdad. ¿Por qué hay tanta gente que no sabe, no sabe, no dice, por quién va a votar? ¿Qué está pasando, viejo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y hay un efecto de, esto empezó a darse en el 2021, ha sido investigado, hay unos primeros datos, la gente tiene una lejanía con la política y los políticos, a tal punto que es la primera vez que vemos que todos los políticos tienen más imagen negativa que positiva. O sea, en los años que llevas encuestando, es la primera vez que... Siempre había alguno, dos, tres, cuatro, que en cada elección zafaban. Llamaban la atención. Sí, se iban por arriba, estaban por encima de la media, qué sé yo, pasó con el Menem de la primera etapa, pasó con De la Rúa, cuando... De la Rúa asumió, aunque ustedes no lo crean, con 75% de imagen positiva. Parece joder. De la Rúa, de la Rúa. Se fue con 15. Bueno, Alberto no llegó a tener también... Alberto llegó a tener 75% en la pandemia, en el inicio de la pandemia. Después se fue cayendo. Pero Alberto obtuvo muy buena imagen. Que, bueno, en su momento, el fenómeno Kirchner, digamos, Kirchner asume con una imagen y un desconocimiento alto. Sin embargo, Kirchner, cuando llega al final del 2003, de su primer año de mandato, llegó a tener 75% de imagen positiva. Y cuando la semana posterior a su muerte, hicimos una medición, volvió a tener 80% de imagen positiva. O sea, la muerte, incluso le subió la imagen a Cristina, la muerte de Néstor Kirchner. En este momento, los políticos, todos tienen, lo que se llama técnicamente, saldo neto negativo. O sea, la imagen negativa es superior... que esto no lo capitaliza la oposición. No lo capitaliza, cambiemos. Mucho menos. Es decir... ¿A pesar de los resultados en la provincia? A pesar de los resultados en la provincia, los dirigentes de la oposición tienen mejor imagen en general que los dirigentes del hoy oficialismo Unión por la Patria, pero siempre por debajo del 50%. No hay político con imagen mayor al 50%. En este momento, ha crecido bastante la imagen de Patricia Bullrich, ha mejorado un poco en el último tramo, en el último mes en las encuestas, pero tampoco tiene imagen positiva mayor que la negativa. Milley, un fenómeno que podríamos llamar disruptivo en la política, distinto, de otro origen, no viene de la política, dice las cosas que no hay que decir, todo lo que enseñan los manuales... O sea, todos los que a un coach le dirían no lo hagas. No, por favor, no digas eso. ¿Cómo vas a decir...? Bueno, a algún coach le debería decir a Patricia Bullrich que cuidado con el blindaje, porque lo del blindaje es el gag de la semana. Sí, sí, sí. Ese es el blooper de la semana. Digamos, recordar al blindaje, a De La Rúa, y después, pero está todavía, la están pasando en una plataforma de streaming en la serie 2001. Decirlo en ese momento, porque es verdad, muchos decían, no, mirá que los chicos que hoy votan, que tienen entre 16 y 35 años, no vivieron esto. Por ahí se lo contaron los padres, pero no era lo mismo que haberlo vivido el 2001. No, terrible. y eso te muestra cómo de pronto puede haber una campaña como la campaña, porque en general toda la campaña es igual. La campaña de Juntos por el Cambio critica y no dice nada. Habla del cambio y no explica cuál es el cambio. Muchos se preguntan si el cambio que propone Rodríguez Larreta es el cambio que hizo en la Ciudad de Buenos Aires, que fue embellecerla nada más. Entonces, mientras tanto, hay toda una discusión con respecto a esto. Bueno, es que nadie puede decir lo que va a hacer, porque lo que van a tener que hacer es horrendo. Digo, van a, algunos van, o sea, todo va, más temprano que tarde van a tener que devaluar, van a tener que ajustar, y lo que se está discutiendo si es como dice Mila y con motosierro, con bisturí. Exacto. Pero, pero bueno, el tema es ver qué tipo, y acá sí hay una, hay que, esto hay que ponerlo sobre la mesa, no va, Argentina no va a las urnas para elegir simplemente a un presidente. Se va a elegir el modelo de país que vos querés de aquí en adelante. ¿Qué modelo de país querés? ¿Cómo querés aprovechar nuestros recursos? Pero nosotros decíamos recién, con un 20 y pico por ciento, 30 por ciento de gente que no va a votar, porque es lo que se viene viendo también en las provincias, mucha gente que no va a votar. 65 en Chubut acaban de confirmar. ¿Qué legitimidad tienen los gobiernos después para aplicar políticas? No. Si la gente no va a votar. Este es el problema. Entonces, esta gente que no va a votar se convierten en las encuestas, porque preguntan, ¿y por qué la encuesta? Y la encuesta no es el oráculo de Delfos, es un instrumento que te dice cómo está la realidad. Ahora, si vos tenés un 20, hoy hay un 20 por ciento, ¿eh? que compone una categoría, yo lo llamo votantes en transición, que son los que no te contestan, no sabe, no contesta o indeciso, los que te dicen que va a votar el blanco y los que te dicen que no van a votar. Uno de cada cinco, hoy, no sabés qué va a ser. Va a votar, no va a votar, va a votar... Es el 20, el 20 por ciento. El 20 por ciento exactamente, 18 y pico. ¿Y es verdad que el gobierno está intentando descifrar por qué la gente no va a votar? Yo creo... Por lo menos, digo, el gobierno, la campaña, Massa, digo, en este punto... Yo te diría la campaña de Massa, el gobierno, el gobierno también, Massa es parte del gobierno, hay... Sí, es lo que queda del gobierno. Lo que queda. Este... Se está tratando de descifrar, se está tratando de descifrar... ¿Y qué encuentran? Encuentran esto que yo te digo, encuentran que les queda, que hay una gran desazón en votantes propios del 2019, hay una... hay enojo en algunos casos. Bueno, acordate que en el análisis de las elecciones del 2021 se decía que la gente que... los votos que perdió el justicialismo es gente que no fue a votar pero que tampoco fueron para Cambiemos. Claro. cambiaron los votos. Pero no hace falta ser muy inteligente para eso. Mirá, en el 2019 Alberto Fernández y Cristina sacaron 48% y juntos por el cambio 40%. Ganó Alberto Fernández, perdió junto por el cambio a Mauricio Macri en ese momento. 2021, junto por el cambio saca 40% y gana y en ese momento todavía era frente de todos el 34%. ¿Dónde están los 14 puntos que perdió los 4 millones y medio de votos? La mayor parte no fue a votar. Pero a ver, Tito... Está bien, pero eso se mantiene hoy. Dos años después se mantiene. No en esos valores. No en esos valores pero hay un importante segmento que todavía te dice que no sabe... a su manera te lo está expresando que no sabe si va a ir a votar. que eso puede ser, puede salir para cualquier lado. Las pasos pueden ser terribles. Lo que le quería preguntar de hecho a los dos que son analistas y que es algo que por ejemplo en el oficialismo se cansan de decirlo y ha cambiado como una forma de ver lo que era la PASO. Hoy en el oficialismo están desesperados para hacerle entender a la gente que la PASO es la primera vuelta. Así es. Que lo que pase en la PASO define la elección. Bueno, define la debilidad política o no del gobierno. Pero porque es el contexto de ahora. Sí. Porque es el contexto porque juntos tiene interna que antes no había tenido. Porque el gobierno está agarrado del fondo monetario de la vida que le mandan. Claro, y porque aparece un outsider que tiene 20 y pico de puntos o lo que sea que tenga que rompa esa bipolaridad de 48-40. Hay alguien más ahora que se está llevando un montón de votos. Entonces la PASO para todo el mundo es como wow, el voto ganador. Hay que salir bien para que después te elijan. Pero en la PASO vamos a tener una participación super baja. sumados no es que está agregando votos propios. Está ahí. Está perdiendo. Está perdiendo. Está perdiendo. Está perdiendo. Pero está perdiendo. Hoy no está sumando. Esperá, puede ser que sume más todo lo que vos quieras pero hoy sin proyectar porque nadie se anima a proyectar. nadie se anima a proyectar y es lógico que nadie se anime a proyectar porque el instrumento no te permite proyectar. Pero hoy está sacando los dos juntos 32%. Patricia y Horacio. Que hay que ver después si el que votó a Patricia lo vuelve a votar. Estoy hablando de las PASO. Después viene otra historia. La miración de votos que otra historia. Y este señor junto a Juancito Grabois están sacando 30%. Hay una diferencia de dos puntos. Está en zona de empate técnico y no podés saber mucho más porque cuando no tenés tendencia en indecisos porque ni sabés que los indecisos son indecisos. No, que yo realmente yo a mí lo de las encuestas sí, me sorprendió cuando fallaron de la manera que fallaron en 2019 que daban unos como fallaron también en 2011 que decían que Cristina se hundía y después apareció con 54%. Es decir, varias veces pasó que las encuestas tenían bastante poco que ver con lo que pasaba en la realidad. Ahora, que haya pocos que en este momento los votantes sean pocos y que la PASO no entusiasme primero. la Unión por la Patria tiene resuelta la interna de alguna manera. Es decir, que no va en la primera etapa a ser de una gran convocatoria porque el problema al que le gusta eso dice, bueno, si no voy no pasa nada. Está bien, pero mirá lo que pasó en Santa Fe. Ahora. El candidato del peronismo quedó pintado. Pero eso es otra cosa. Pero ahí sí, los locales sí, uno puede decir, che, ¿qué pasa? Fue un APASO. ¿Eh? En Santa Fe fue un APASO. Bueno, el candidato del peronismo midió tampoco que quedó pintado, ya lo han por derrotado. Sí, está bien, por eso, pero está bien. Lo local es otra cuestión. A mí me sigue asombrando sobre todo lo de San Juan, que votan, saca el 60% de los legisladores del peronismo, gana 12, 13 intendencias de 19 y al mes gana el candidato a gobernador del otro signo. Eso sí me llamó la atención. Porque es la gente que no ha habido votar antes. O la gente se enojó con otra cosa y dice, ahora voto otra cosa. La verdad, eso no sé, no me cuesta entenderlo ahora. Hay unas cuestiones que son históricas. Me llama la atención porque el número se repite así matemáticamente. Ángelo, después del desastre que terminó Alfonsín, porque digamos, fueron seis años de gobierno, hiperinflación, los milicos levantados, era todo un despelote, sacó el 37%. Sacó Dualde después de diez años de menemismo, cuando menemismo, che, todos le contaban las costillas, sacó el 38%. Scioli, en la primera vuelta, sacó el 37%. Hay un piso que no... O sea, los oficialismos tienen un núcleo duro. Hay un núcleo duro de los oficialismos que no se ve. Eso no se va. Bueno, pero ha cambiado también el sistema de partidos políticos de la Argentina, no decís bien eso, el sistema de partidos políticos de la Argentina que se rearma tras el fin de la última y terrible dictadura civil y militar, que sería la refundación democrática de la Argentina, partía de una base que era la siguiente, bipartidismo estructural, 40% en el piso para cada uno de los partidos, para los radicales 40 en el piso, 38, 37, lo que diga, 40, 40 para los peronistas, 10% que iba de un lado a otro y otro 10%, aproximadamente, te lo estoy dando estructuralmente, que eran una especie de pseudópodos que giraban alrededor de estos dos soles y que se terminaban siendo cooptados por ellos. Pasó con el primer pseudópodo que fue el Pi, un partido progresista que se lo terminó comiendo la renovación periodista. Venía de la UCRI, era parte del radicalismo. Y pasó con la UCB que fue el protagonista de fines de los 80 que terminó siendo parte del gobierno liberal económico de Menos. pero fíjese, Macri toma una deuda que nos va por no sé cuántos años y lo van a ver los nietos todavía o nuestros hijos o nuestros nietos si no pasa un milagro así de que esto empieza a salir petróleo de las calles seguramente va a llevar por tiempo este lío y el tipo sacó el 40% en el intento de reelección. Es decir que los oficialismos cuando se van pero la cuestión de la deuda son demasiado complicadas. Esperen, quiero volver un poquito a la calle. Mauro, ¿qué te dice la gente? A ver. A ver, la gente se acerca y da cuenta de este descreimiento y que lleva a muchos a ir a votar pero que todavía no tienen el voto definido. Sí, más allá de que estemos a solamente dos semanas de que tenga que darse el 20% que está contando Tito Bachman. A ver, vení maestro, ¿ya sabés a quién vas a votar? No, todavía no. ¿De dónde sos? De Rafael Castillo. De Rafael Castillo, no sabés todavía ni a nivel nacional ni a nivel provincial. No, ¿por qué? Está medio complicado, hay que ver bien a quién votamos este año y está complicado. Formás parte de un 20% que tal vez descree de la política que no tiene ningún candidato potable. Sí, 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 porque está muy complicado todo, la economía se fue todo al carajo y a todo no cuesta. Yo vivo en la matanza y está jodida la situación. Hay que laburar día a día y bueno, los precios se fueron muy muy altos y bueno. ¿Y no hay ningún candidato que te convenza? No, por ahora no. Ahí está, ahí tenés uno del 20%, que llegue el día de las elecciones, ahí vamos a ver. Este es uno del 20%, este es uno del 20% y a ver, vamos a buscar aquí a las chicas. Vení, te molete un segundito, cortito, ¿ya sabés a quién vas a votar? No, soy uruguaya. ¿Usted también es uruguaya? Sí. Bien. ¿Se persigue los orientales? Claro, mucho turismo, vení. ¿Ustedes son argentinos? Sí, exactamente. No, 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 brasilero. ¿Brasilero? Estamos hablando de política, de las votaciones en Argentina, así que en esta no voy a poder contar con ustedes, pero muchas gracias por estar en el país. Qué mala suerte, tenés, esperá un cachito. Ahí está. Esperá un cachito, Mauro, que vamos a la información. Tengo mala suerte, tengo una puntería. Esperá un cachito, así que volvemos a vos. ¡Gracias!